No agarres una espada hasta que veas este video, a menos que quieras arriesgarte a cortarte la cara. Esto es lo primero que debes saber antes de sacar tu espada, ya que puede ser peligroso. La persona promedio no sabe cómo, pero si agarras una espada así, lo estás haciendo mal. Verás, si sostienes una katana de esta manera, cuando intentes desenvainarla, la hoja estará frente a ti. Así que si quieres mantener tu rostro, haz esto. La forma correcta de desenvainar es agarrando tu espada desde abajo, para que al sacarla, la hoja esté en la dirección correcta. Así que si quieres que las caras de tus amigos permanezcan intactas, diles.